Ay, mi cosita, mi amor, mi atorubiecita, ella, mi cosita, ay, mira esa boquita, atatata, la misma sangre que tu papá vos, mi chinga, ay, cosita, mira lo que es, ay, mmm, está muy calentita, esta está tomando temperatura, ay, no, ¿qué hago? No, ya está calentita, no, ¿qué hago, mi bebé? No, yo tengo que solucionar esto, te juro, ay, Dios mío, que no tome temperatura, ay, mi amor, ya me estás esperando, mi chinga, yo pensé que te hubiera pasado, lo que uno tiene que hacer por su hijo, carajo, para que no se enferme, no, En la chica cuenta, que te quiero hoy ¡Ajá!